¡Adiós! Lo que yo siento por ti no te lo puedo negar Es un amor muy profundo y no lo puedo evitar Más te quisiera decir que mi alma tú vivirás Como un recuerdo querido que nunca podré olvidar Como podré yo vivir tan lejos de ti mi vida Y amándote tanto así Como podré yo seguir tan solito así en la vida Y acordándome de ti Vamos allá, vamos allá No sé si donde tú estás te recordarás de mí No sé si vives contenta o quizás tú eres feliz Yo solo sé que una tarde lo vi con mis propios ojos Sin que lo supiera nadie te vi llorando por mí Ay amor Como podré yo vivir tan lejos de ti mi vida Y amándote tanto así Ay amor Como podré yo seguir tan solito así en la vida Y acordándome de ti Ay amor Como podré yo vivir tan lejos de ti mi vida Y amándote tanto así Ay amor Como podré yo seguir tan solito así en la vida Y acordándome de ti DJ Andy Lebron Amor de mi alma Yo te quiero de verdad De todo lo que te he dicho Me sale del corazón Aquella tarde cuando te vi Por primera vez Jamás pensé que iba a conocer Una niña tan linda como tú Pero ha pasado el tiempo y tú No te decides si me amas o no Pero yo tengo ya destrozado Mi corazón Con sentimiento Freddy González Me sale del corazón Amor de mi alma Yo te quiero de verdad Que todo lo que te he dicho Pero me sale del corazón Aquella tarde cuando te vi Por primera vez Por primera vez Jamás pensé Pero ha pasado el tiempo y tú No te decides si me amas o no Pero yo tengo ya destrozado Mi corazón Eso Eso Gracias, gracias